Nuestra magia poblana, elaboración del pulque. Amigos, seguramente ustedes han probado la deliciosa bebida mexicana en las diferentes fiestas que es llamada necuil, néctar, tlapehue o pulque. Hoy en nuestra magia poblana vamos a conocer la elaboración de esta bebida por los productores de la comunidad de las Lomas de Romero en el municipio de Tecamachalco. Señor Eugenio Arnulfo, platíquenos cuál es el proceso de la elaboración del pulque. Bueno, esto lleva una historia bonita que desde entonces el maguey de pulque se siembra desde pequeño, muy pequeñito, y esto lleva desde ese tamaño a cierta edad que estamos mirando aquí a la izquierda, desde esta edad a esa edad son 15 años. De estas matas también hay muchas matas que de ahí salen como esta que está chiquita, se sacan estos magueyes, que se nombra la cría del maguey, para procesar más en estos linderos que ustedes ven aquí. ¿Cómo se cuida una mata? Es de descardar, quitar la hierba, ir labrando, que se le nombra quitar todo el mesote o la penca seca, para que ahí va creciendo año tras año. Un año se rasura, otro año se escarda, y así hasta llegar a su procedimiento de los 15 años. Señor Hermilo, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es abrir las pencas del maguey, y ya que se abrieron, se raspa para que obtiene el jugo dos veces al día. ¿Hay un horario específico en el que tiene que venir? Sí, temprano y en la tarde. ¿Aproximadamente a qué hora? A las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Y luego, ya que los raspa, vemos que tiene aquí, ¿esto cómo se llama? A cocote, con este obtenemos el jugo del maguey. Este jugo se va retroalimentando al pulque y se va haciendo el pulque dulce. Ya que tiene, a ver, es una pregunta que seguramente muchas de nuestras amigas también les va a surgir. Aquí va guardando lo que es el jugo, ¿no? Y esto se va vaciando en otros recipientes, o hay varios de estos que así se los llevan. En recipientes de madera, sí. Y ya se va echando al pulque en barriquitas de madera y ya se va teniendo el pulque. Esto que se raspó se llama mechale y es muy bueno para las heridas. ¿Y el aguamiel? También nos sirve para varias enfermedades, como diabetes, para los que tienen anemia, para recuperar el cuerpo. O sea que la miel tiene los niveles energéticos más completos que necesita el ser humano, como calcio, vitaminas, carbohidratos, todo. Se recomienda más para toda la juventud y el pulque para los adultos. Este que yo saqué ahorita del maguesito que lo rasqué con el locascle, se llama mechale. Y este mechalito sirve para hacer crema, shampoo y de su producto del aguamiel pueden sacar también alcohol. Que la fermentación en tiempo de fríos, la fermentación dura 24 hasta 30 horas en estar dulce. Y en tiempo de calor no dura mucho porque desde la mata del maguey que estuvimos viendo hace unos momentos, ya desde ahí ya viene pulque porque el mismo Shashley que les enseñé en estos momentos, es el que lo hace fermentar y ya sale pulque y entonces la miel ya no está dulce, está ácida. Y entonces es la fermentación que lo hace la mata y el mismo tiempo. Aquí el dicho de nosotros es el que toma pulque, hichito, seguro chamaquito. Entonces para eso dice salud y emboco que esto para mi barriga es poco. Nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros aquí y por eso vamos a hacer un brindis, porque dice que arriba, abajo, a izquierda, a derecha, al centro y para adentro. Dulce sabor, fuerte tormento, que haces afuera, vamos para adentro. Brindemos muchas gracias a ustedes y felicidades por la producción del pulque. Para usted, ¿qué significa ser productor de pulque, una bebida tradicional de nuestro México? Es un orgullo para México porque de esto lo traemos desde muchos años, desde los tatarabuelos que nos enseñaron. Queremos seguir la tradición enseñándoles hasta a nuestros nietos. Es un orgullo tan bonito porque no cualquier le entra al toro o esto, porque francamente es unas frigas, pero también se orgullece uno por la misma planta. Pues es una tradición mexicana para nosotros, porque aquí nosotros, los pobres, es nuestra ayuda. Y de ahí tenemos nuestro magueycito, porque como ya estamos viejos, no tenemos otro trabajo donde trabajar. Y nuestros padres en paz descansen, que Dios los tenga en el cielo, nos enseñaron que labrar y sembrar un maguey, para que tengamos un buen pulque. Y tengamos pulque toda la vida para nuestros vecinos que nos acompañen y los que nos hagan un gasto. Muchísimas felicidades, de verdad. Yo los admiro, les expreso mi agradecimiento y seguramente todos nuestros amigos que nos ven a través de Sky 144 en toda la República Mexicana y aquí en el Canal 3 en Televisa Puebla, pues los felicitan y también se sienten orgullosos de ustedes. Esto es Nuestra Magia Poblana. Miguel Ángel Castañeda, camarógrafo, edición y realización Vianney Mérida. Edith Terellano, Nuestra Magia Poblana. Nuestra Magia Poblana. Nuestra Magia Poblana. Nuestra Magia Poblana. Gracias por ver el video.